Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 118 La alegría es cumplir tus mandamientos La alegría es cumplir tus mandamientos Más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas Tus mandamientos, Señor, son mi alegría Ellos son también mis consejeros Mi alegría es cumplir tus mandamientos Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y de plata Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca Mi alegría es cumplir tus mandamientos Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos Mi alegría es cumplir tus mandamientos Mi alegría es cumplir tus mandamientos